La Guardia Civil ha localizado el mayor invernadero de cultivo de marihuana de Almería. En total se han intervenido más de 41.000 plantas en una finca de más de 60.000 metros cuadrados. Localizada en el conocido como Cortijo de las Norias, la plantación se distribuía en tres invernaderos, otro más vacío a la espera de ser plantado y otro que albergaba cogollos en proceso de secado. La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Níjar de 52 años como presunto autor de cultivo y elaboración de marihuana. Además, había claros indicios de que los invernaderos servían de vivienda para varias personas encargadas de su cuidado.